Bueno, vamos a hablar ahora de la Ruta 7, que ha tenido innumerable cantidad de accidentes en los últimos tiempos y por eso están reclamando algunos vecinos de Chacabuco que se realice una autopista hacia la localidad de Junín para tratar de evitar más muertes, más accidentes de tránsito. Sí, tal es el caso de Enrique, un vecino que tenemos en línea en estos momentos. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muchas gracias por llamarse y por difundir la lucha. Entonces es muy importante que esto empiece a tomar más trascendencia para que así nos escuchen porque si no el reclamo quedó muchas veces en la nada y mucha gente lo intentó hacer en un montón de ciudades y bueno, vamos a tratar de luchar desde Chacabuco. Bien, Enrique, sabemos que desde aquí de IQM hablamos todos los días de las rutas bonaerenses. Sabemos que están algunas en situaciones que realmente no se pueden transitar ya y muchas de ellas causan accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que los motiva a ustedes o cuál fue la gota que rebalsó el vaso para que ustedes se junten, se autoconvoquen y pidan por esta autovía? Mirá, accidentes, o sea, todos los días lo vemos. Estamos en Chacabuco, a orillas de la Ruta 7 y vemos todo el tiempo accidentes. Esta última semana hubo dos accidentes muy graves donde fallecieron vecinos, bueno, entre ellos un chiquito y bueno, eso conmocionó mucho a la comunidad acá de Chacabuco que es dentro de todo chiquita y bueno, me parece que la gota que rebalsó el vaso y todo eso fue estas muertes tan seguidas y esta seguidilla de accidentes. Lo veíamos todo el tiempo, pero bueno, por ahí no nos animábamos a salir o lo vemos como que nada iba a pasar, pero bueno, se armaron grupos de Facebook y cosas para poder ir, para ver si nos podemos organizar. Se hizo una convocatoria para el día de ayer en la plaza principal de la ciudad, ahí se reunieron unos 50 vecinos y bueno, salió el reclamo principal, el eje principal del reclamo va a ser la autovía, la autovía Luján-Junín que se prometió tantas veces y por qué, por el tema de las calzadas divididas para evitar los choques frontales que causan el 66% de las muertes en ruta, después charlamos sobre los cruces a distinto nivel, no más choques con trenes u otros vehículos, que haya curvas más suaves para que no haya vuelcos en las curvas peligrosas, las banquinas pavimentadas para no más muertes al morder la banquina, porque el choque donde falleció el chiquito, al parecer el otro auto muerde la banquina y se cruza el otro carril, y bueno, esto causa un trágico accidente. Pero bueno, el reclamo en general, el más grande, el eje del reclamo va a ser la autovía Luján-Junín, y después se estuvo hablando también de educación, más educación vial, más controles, un montón de cosas, y también actividades que vamos a tener que hacer ahí a la vera de la ruta seguramente para ir dando visibilidad a esto y tratar de que nos escuchen, de que los representantes políticos, que los encargados de solucionar los problemas de los ciudadanos nos empiecen a escuchar porque realmente nos están dejando olvidados en este momento y se están matando hermanos, argentinos, primos, tíos, esto es una ciudad chica y nos conocemos todos, entonces cada vez que fallece uno está toda la ciudad de alguna manera mal, mal por el hecho, porque nos conocemos todos, y la verdad conmociona mucho. Enrique, es una de las, o la segunda ruta más trágica del país, realmente tiene cifras alarmantes. Ustedes han realizado un comunicado expresando esto que nos estás contando. ¿Han solicitado alguna audiencia con las autoridades de la provincia de Buenos Aires? ¿Les han prometido que los van a escuchar? ¿En qué situación está ese tema? Eso te iba a contar, esto arranca ayer, la verdad como ciudadanos nos estamos asesorando para saber bien los caminos legales, lo que nos vamos a manejar es en una asamblea de vecinos a partidaria y lo que surgió ayer en la asamblea en la plaza fue como primer paso, hoy nos vamos a reunir para armar otro documento, el primer documento fue para llamar a la comunidad que se acerque y este documento de hoy que se va a armar es para presentar primeramente una banca abierta en el Consejo de Liberantes, que ya pedimos el espacio para que eso le llegue al intendente, a nuestro intendente de la ciudad y después también ese documento se va a enviar a distintos referentes políticos sin importar el color político que tengan, para que empiecen a reclamar y la idea sí es mandarlo al Congreso, mandarlo al Presidente de la Cámara de Diputados, mandarlo a todos los referentes políticos para que intercedan por nosotros porque nos parece que ese es su trabajo, su responsabilidad de solucionarnos los problemas a los habitantes. Bien, en este caso se han juntado... La idea primera va a ser la banca abierta y después con ese mismo documento ir transmitiéndolo y elevando el reclamo a todos los lugares que podamos llegar para que se escuche. Bien, te preguntaba Enrique, en este caso se han juntado en Chacabuco, pero la autovía va a unir dos ciudades importantes, Luján y Junín. ¿Han tenido también en la convocatoria a gente de estas ciudades? Sí, yo ya estuve hablando con gente de Junín y también de Bedia. Ellos van a tratar de movilizar personas en las ciudades, pero bueno, entendemos también que es difícil y todo lograrlo porque muchas veces no se animan. En Junín hubo una movida muy grande, se juntaron unas 2.000 personas, después hubo problemas y cosas, se fue por el desgaste mismo que al no por ahí ver hechos concretos, soluciones, la gente misma se va desgastando porque son todas las personas de laburo, personas que tienen su vida también y están reclamando, pero cuesta mucho también estar ahí. También hubo problemas, creo que judiciales, en Junín le iniciaron causas a los que iniciaban el corte, la protesta, una cosa así. Y bueno, eso también a un ciudadano común es como un mundo nuevo y muy difícil de llevar adelante. Pero bueno, sí, la idea es charlar con todas las ciudades que están a la vera de la Ruta 7 para sumar el grito, para sumar el pedido, el reclamo. Ustedes están pidiendo una autopista o una autovía de Lujana Junín y recién remarcabas que no es un reclamo de ahora, que incluso que se ha tratado este tema de convertir esta ruta en una autopista. Sí, exactamente. Se habla, me contaba mi viejo ayer que hace ya como 30, 40 años que se viene hablando de la autovía, que se van diciendo, por ahí sacan, no sé si por campañas políticas y cosas, sacan que se viene y que la van a hacer. El problema, lo que yo estuvimos investigando fue el tema de, por un lado, el presupuesto 2013 que la tenía, y por otro lado, más importante, en un momento la declaran de interés público. En 2007, Junín, la visitó Néstor Kirchner y Julio De Vido, que era ministro de Planificación en ese momento, y ellos habían dicho que se iba a hacer la autovía Luján Junín y después, por 2008, 2009, no, en 2010, la hicieron que no iba a hacer más autovía Luján Junín, sino que iba a hacer autovía Luján, San Andrés de Giles, y después iban a hacer un ensanchamiento de la ruta en lo que quedaba, desde San Andrés de Giles a Junín. Ese ensanchamiento, bueno, por ese ensanchamiento creemos que, bueno, las banquinas están en construcción y están causando accidentes, y realmente no es suficiente. Se necesitan dos carriles de cada lado para evitar los choques frontales. ¿No hay un tramo que está en construcción, Enrique? Acá creo que se terminó en el tramo que llega hasta Chacabuco. El problema es que las banquinas, al parecer, en algunos lugares, no están al mismo nivel que la ruta. Entonces, muchas veces, cuando el auto baja la rueda ahí y trata de volver, causa los choques. No, seguro, seguro. El problema sería, no sé si dejar las banquinas parejas con la ruta sería también. Hay diferencia en la altura. No sé si me explico. Sí, 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 está claro, está claro. Bueno, Enrique, te agradecemos mucho este contacto con QM Noticias. Por supuesto que le deseamos todo el éxito, y nosotros también vamos a seguir difundiendo este problema para que efectivamente se pueda realizar la autovía. Muchas gracias. Exacto, gracias a ustedes. El laburo es importantísimo el de ustedes porque sin la visibilidad de esto, la verdad es que no se llega a ningún lado. No nos escuchan y no han escuchado los reclamos anteriores. Hoy le tocó a Chacabuco, pero ya lo hicieron Luján, Junín, Mercedes, un montón de ciudades que estuvimos viendo ahí en noticias periodísticas. Y bueno, por eso es importantísimo el laburo de ustedes y esperamos poder seguir charlando con lo que vaya surgiendo de esta asamblea de vecinos y que se sumen cualquier persona que quiera hacerlo en su ciudad, que seguramente va a tener este problema porque realmente es la segunda ruta más trágica del país. No se ganó el horroroso nombre de Ruta de la Muerte. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Enrique Chilano, vecino entonces de Chacabuco. Están pidiendo la autovía Luján-Junín, Juan.